Un macerati pa' andar ruleteando Con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pajada, lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de manos Por el malejo, lo miran tumbado En los ruidos abajo estoy loco sonando Con parramito ya viene llegando La jeep pixeleada se mira al bergazo Con pacarín también va ruleteando En un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta, es el palco salazo Nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Pocas callando, yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, ¿dónde comenzamos? Marca Luis Vitón, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Con pacota de carna le mando un saludazo Si dices sabrosos que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro, pa' real music Oh yeah Joan, Eli Tengo choprada, me miran comprando Gastando dinero, es porque coronamos Reloculo que mi muñeca a cargo Se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' algún lado Caroni Guerrera, buen aroma traigo Me mantelando en el R8 También X3, saben, tengo de todo Ella es privado, me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo, que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo muy bien, me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en mano, en las tacos más pasamos Pechera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas, le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindados me cuidan al frente Aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se diga Se calen caliente, cuando se me herita Me he visto bien y doble está mi morrilla Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida No chao esta rola, compa Iván Un macerati panda ruleteando con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando, puras marcas caras bien alucinado Super pajada lo miran tumbado, camisa Versace, bolsita de mano Por el mal lejos lo miran tumbado, los ruidos abajo estoy loco sonando Con parramito ya viene llegando, la jeep pixeleada se mira al bergazo Con pacarín también va ruleteando, en un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta es un palco salazo, nos pintamos solos bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas, eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando, sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo, yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso, ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vitora que me gusta la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto, con pacota pecarna le mando un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado, falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados, pónganse abusados Y puro pa' real music, oh yeah, Joan, Eli Hay mucho Prada, me miran comprando, gastando dinero, es porque coronamos Re loco bloque, mi muñeca cargo, se ve bien placoso, bien adiamantado Y mi perfumo si voy pa' algún lado, Caroni Herrera, buen aroma traigo Me mantelamos en el R8, también X3, saben tengo de todo En el privado me miran llegando, Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas, un tira en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando, me sobra el dinero, estoy bien asociado Fui manejando y recuerdo el pasado, antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos, mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado, el dinero me sobra, muy bien la pasamos Una gloca en mano y en las tacomas pasamos, pechera ajustada, lanza granadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos, y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda, bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindadas me cuidan al frente, aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan la vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se diga, se calen caliente cuando se medita Me he visto bien y todo esto también brilla, me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida Un macerati panda ruleteando, con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando, puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado, camisa Versace, bolsita de mano Por el mal lejos lo miran tumbado, a los ruidos abajo estoy loco sonando Con parramito ya viene llegando, la jeep pixeleada se mira al bergazo Con pacarín también va ruleteando, en un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta es el palco salazo, nos pintamos solos bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas, eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando, sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo, yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso, ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vitón, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto, con pacota pecarna le mando un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado, falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro, parral music Oh yeah Joan Eli Tengo mucho Prada, me miran comprando, gastando dinero, es porque coronamos Re loco bloque, mi muñeca cargo, se ve bien placoso, bien adiamantado Y me en perfumo si voy pa' algún lado, Caroni Guerrera, buen aroma traigo Me mantelando en el R8, también X3, saben tengo de todo En el privado me miran llegando, Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas, un tira en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando, me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado, antes no tenía cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos, mi madre lloraba, ay como le extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado, el dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en mano y en las tacomas pasamos, pachera ajustada, lanza granadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos, y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda, bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindados me cuidan al frente, aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan la vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se diga, se calen caliente cuando se merita Me he visto bien y mi rola también brilla, me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida Le gusta mi vida Un macerati pa' andar roleteando Con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de mano Por el maleco lo miran zumbado Los ruidos abajo, estoy loco sonando Con parrambito ya viene llegando La jeep pixelada se mira al bergazo Con pacarín también va ruleteando En un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta, solpa cosa lazo Nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vitor, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Con pacota pecarna le mando un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro parral music Y puro parral music En el R8, también X3, saben tengo de todo Ella es privado, me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo, que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Fui manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo muy bien, me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloca en mano y en las tacomas pasamos Pachera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindados me cuidan al frente Aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El junior siete también no se diga Si acá le encaleta, cuando se merita Me he visto bien y con esta ni en brilla Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida No hacha esta rola, compa Iván Un macerati, panda roleteando con la suela roja, el morro y el malandro Compaca gruesa lo miran gastando, puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado, camisa Versace, bolsita de mano Por el malejo nos miran tumbado, los ruidos abajo estoy loco sonando Compa Rambito ya viene llegando, la jeep pixelada se mira al bergazo Compa Karim también va ruleteando, en un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta, es un palco salazo, nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas, eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando, sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo, yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso, ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vitón la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto, compa Jota Pecarna le mando un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado, falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados, pónganse abusados Y puro pa' real music, oh yeah, Joan, Eli Tengo mucho Prada, me miran comprando, gastando dinero, es porque coronamos Reloj u bloque, mi muñeca a cargo, se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' algún lado, carón y guerrera, buen aroma traigo Me mantelando en el R8, también X3, saben tengo de todo En el privado me miran llegando, Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas, un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando, me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado, antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos, mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo muy bien, me he cuidado, el dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloca en marrón y en las tacomas pasamos, pachera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos, y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda, bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindadas me cuidan al frente, aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan la vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se diga, se calen calentos, cuando se merita He visto bien, molesta mi morrilla, me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta el estilo, 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 me Un macerati pa' andar ruleteando Con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de mano Por el malejo lo miran zumbado Los ruidos abajo, estoy loco sonando Con parrambito ya viene llegando La jeep pixeleada se mira al bergazo Con pacarín también va ruleteando En un corvette naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta, es un palco salazo Nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Pocas callando, yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vitón, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Con pacotas de carna le mando un saludazo Si dices sabrosos que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro parral music Tengo mucho Prada, me miran comprando Gastando dinero, es porque coronamos Re locu bloque, mi muñeca a cargo Se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' algún lado Caroni Guerrera, buen aroma traigo Me mantelamo en el R8 También X3, saben tengo de todo Ella es privado, me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo, que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Fui manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en mano y en las tacos más pasamos Pechera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindadas me cuidan al frente Aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se liga Se calen calientes cuando se merita Me he visto bien, los roles también brillan Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida Estoy bien morro. ¡Siete blindadas! Un macerati pa' andar ruleteando Con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pajada, lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de mano Por el maleco, lo miran tumbado Los ruidos abajo, estoy loco sonando Con parramito ya viene llegando La Jeep pixelada, se mira al vergazo Con pacarín también va ruleteando En un corbe naranja, también sigue el paso Si es pa' la ruta, es un palco salazo Nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vitor, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Con pacota de carna le mando un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro, pa' real music Oh yeah Joan, Eli Hace mucho Prada, me miran comprando Gastando dinero, es porque coronamos Re loco bloque, mi muñeca a cargo Se ve bien placoso, bien adiamantado Dime en perfumos y voy pa' algún lado No caro ni guerrera, buen aroma traigo Me mantelamo en el R8 También X3, saben tengo de todo Desde el privado me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tira en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloca en manos y en las tacomas pasamos Pechera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindadas me cuidan al frente Aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se diga Se calen calientes cuando se merita Me he visto bien y todo esto también brilla Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida Noche esta rola compa Iván Un macerati panda roleteando con la suela roja El morroyo es malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de mano Por el malejo lo miran tumbado Los ruidos abajo estoy loco sonando Compa Rambito ya viene llegando La jeep pixelada se mira al bergazo Compa Karim también va ruleteando En un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta es el palco salazo Nos pintamos solos bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patro, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vito, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Con pacota pecarna le mandan un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro, parral music Oh yeah Joan, Eli Tengo mucho Prada, me miran comprando Gastando dinero, es porque coronamos Re lo cubro que mi muñeca cargo Se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' algún lado Caroni Guerrera, buen aroma traigo Me mantelamo en el R8 También X3, saben tengo de todo En el privado me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tiro en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Fui manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en mano y en las tacomas pasamos Pachera ajustada, lanza granadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindadas me cuidan al frente Aquí viene el jefe, hay que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se liga Se calen caliente cuando se merita Me he visto bien, los roles también brillan Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta el estilo, me gusta mi vida Un macerati pa' andar roleteando Con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de mano Por el maleco lo miran zumbado Los ruidos abajo, estoy loco sonando Con parramito ya viene llegando La jeep pixelada se mira al bergazo Con pacarín también va ruleteando En un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta, es el palco salazo Nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, ¿dónde comenzamos? Marca Luis Vitor, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Con pacota pecarna le mando un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro parral music Hace mucho Prada me miran comprando Gastando dinero, es porque coronamos Reloj cublo que mi muñeca cargo Se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' algún lado No caro ni guerrera, buen aroma traigo Me mantelamo en el R8 También X3, saben tengo de todo Ella es privado, me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tiro en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en mano y en las tacos más pasamos Pechera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindados me cuidan al frente Aquí viene el jefe, hay que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se diga Se calen calentos, cuando se merita Me he visto bien, molesta mi morrilla Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida La vida que llevo, una vida de envidias La vida que llevo, una vida de envidias Ahí estamos, al fin mejor, ánimo Un macerati pa' andar ruleteando Con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de mano Por el malejo lo miran zumbado Los ruidos abajo, estoy loco sonando Con parrambito ya viene llegando La jeep pixelada, se mira al bergazo Con pacarín también va ruleteando En un corbe naranja, también sigue el paso Si es pa' la ruta, es el palco salazo Nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, ¿dónde comenzamos? Marca Luis Vitor, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Con pacota pecarna le mando un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro, parral music Oh yeah Joan, Eli Tengo mucho Prada, me miran comprando Gastando dinero, es porque coronamos Relocubloque, mi muñeca a cargo Se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' un lado Caroni Guerrera, buen aroma traigo Me mantelando en el R8 También X3, saben tengo de todo En el privado me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Fui manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en mano y en las tacos más pasamos Pachera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindadas me cuidan al frente Aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se liga Se calen calientes cuando se merita He visto bien roles también brillan Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida No chao esta rola compa Iván Parará, 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 parará Un macerati pa' andar ruleteando Con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de mano Por el mal lejos lo miran tumbado Los ruidos abajo estoy loco sonando Con parramito ya viene llegando La jeep pixeleada se mira al bergazo Con pacarín también va ruleteando En un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta es el palco salazo Nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vito, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Con pacotas de carnal le mando un saludazo Si dices sabrosos que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro pa' real music Oh yeah Joan Eli Hace mucho Prada, me miran comprando Gastando dinero, es porque coronamos Relojo bloque, mi muñeca cargo Se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' algún lado Caroni Herrera, buen aroma traigo Me mantelamos en el R8 También X3, saben tengo de todo Ella es privado, me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo, que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, hoy como la extraño Hoy me defiendo muy bien, me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en mano y en las tacomas pasamos Pechera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindadas me cuidan al frente Aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también se diga Se calen caliente, cuando se merita Me he visto bien, con esta memoria Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta el estilo, me gusta mi vida Un macerati pa' andar rouleteando Con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pacado, lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de mano Por el maleco, lo miran zumbado Los ruidos abajo, estoy loco sonando Con parramito ya viene llegando La jefe pixelada, se mira al bergazo Con pacarín también va rouleteando En un corbe naranja, también sigue el paso Si es pa' la ruta, es un poco salazo Nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, ¿dónde comenzamos? Marca Luis Vito, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Con pacota pecarna le mando un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro, pa' real music Oh yeah Joan, Eli Tengo choprada, me miran comprando Gastando dinero, es porque coronamos Relojo bloque, mi muñeca cargo Se ve bien placoso, bien adiamantado Dime en perfumos y voy pa' algún lado Caroni Herrera, buen aroma traigo Me mantelamo en el R8 También X3, saben tengo de todo Desde el privado me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Fui manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Una gloca en mano y en las tacomas pasamos Pechera ajustada, lanza granadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindadas me cuidan al frente Aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El junior siete también no se diga Se calen caliente, cuando se merita Me he visto bien y molesta mi morrilla Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta el estilo, me gusta mi vida Un macerati panda ruleteando Con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de mano Por el más lejos lo miran zumbado Los ruidos abajo, estoy loco sonando Con parrambito ya viene llegando La jeep pixelada se mira al bergazo Con pacarín también va ruleteando En un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta, es el palco salazo Nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, ¿dónde comenzamos? Marca Luis Vito, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Compa J.P. Carna le mandan un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro parral music Tengo mucho Prada, me miran comprando Gastando dinero, es porque coronamos Relo Q bloque, mi muñeca a cargo Se ve bien flacoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' algún lado Caroni Guerrera, buen aroma traigo Me mantelando en el R8 También X3, saben tengo de todo En el privado me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo, que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en marón y en las tacomas pasamos Pachera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindadas me cuidan al frente Aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El junior siete también se liga Se calen caliente, cuando se merita He visto bien, indolesta mi embriera Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida No te va nada, papá me gusta mi vida Para que la sigo de acá planning tua Para que esta rola, compa, i hah Un macerati pa' andar roleteando Con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pajada, lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de mano Por el maleco, lo miran zumbado Los ruidos abajo, estoy loco sonando Compa Rambito ya viene llegando La jeep pixeleada se mira al bergazo Compa Karim también va ruleteando En un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta, es el palco salazo Nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vitor, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Con pacota pecarna le mando un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro pa' rap music Oh yeah Joan Eli Hace mucho Prada, me miran comprando Gastando dinero, es porque coronamos Reloj cublo que mi muñeca cargo Se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' algún lado No caro ni guerrera, buen aroma traigo Me mantelamo en el R8 También X3, saben tengo de todo Ella es privado, me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, hoy como la extraño Hoy me defiendo, muy bien me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en mano y en las tacomas pasamos Pechera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindados me cuidan al frente Aquí viene el jefe, hay que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también no se diga Se calen caliente cuando se merita Me he visto bien, los hombres también me brillan Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida No chao esta rola compa Iván Parará, parará, parará Un macerati pa' andar ruleteando Con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de mano Por el maleco lo miran zumbado Los ruidos abajo estoy loco sonando Compa Rambito ya viene llegando La jefe pixelada se mira al bergazo Compa Karim también va ruleteando En un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta es un poco salazo Nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Bocas callando, yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patrón, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vitón la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Con pacota pecarna le mandan un saludazo Si dices sabroso es que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro pa' real music Oh yeah Joan Eli Tengo mucho Prada, me miran comprando Gastando dinero, es porque coronamos Relojo, bloque, mi muñeca a cargo Se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo si voy pa' un lado Caroni Guerrera, buen aroma traigo Me mantelando en el R8 También X3, saben tengo de todo En el privado me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Fui manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, ay como la extraño Hoy me defiendo muy bien, me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en mano y en las tacos más pasamos Pachera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindadas me cuidan al frente Aquí viene el jefe, hay que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan La vida que llevo, una vida de envidias El Junior 7 también no se diga Se calen caleta, cuando se me herida He visto bien, no le están bien morrillas Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida No chao esta rola, compa Iván Parará, parará, parará Un macerati pa' andar ruleteando Con la suela roja, el morro y el malandro Con pacas gruesas lo miran gastando Puras marcas caras, bien alucinado Super pajada lo miran tumbado Camisa Versace, bolsita de mano Por el más lejos lo miran zumbado Los ruidos abajo, estoy loco sonando Con parramito ya viene llegando La jeep pixelada se mira albergazo Con pacarín también va ruleteando En un corbe naranja también sigue el paso Si es pa' la ruta, es el palco o salazo Nos pintamos solos, bien camuflajeados Las armas largas, medianas o cortas Eso no me importa, soy bueno tirando Pocas callando, yo sigo avanzando Sigo siendo el morro que salió del barrio Y con la clica se ganó el respaldo Yo soy el patro, nadie me anda mandando Nadie me anda mandando Otro vato fino al que le apodan Picasso Ciudad de los vientos, donde comenzamos Marca Luis Vito, la que me gusta, la que usamos Corta buena línea, lo verán al tanto Con pacotas de carna le mando un saludazo Si dices sabrosos, es que una morra trae un lado Falsos enemigos que por la espalda llegaron Un Cristo lo cuida, pónganse abusados Pónganse abusados Y puro, pa' real music Oh yeah Joan Eli Hace mucho Prada, me miran comprando Gastando dinero, es porque coronamos Relojo, bloque, mi muñeca a cargo Se ve bien placoso, bien adiamantado Y me perfumo, si voy pa' algún lado Caroni, guerrera, buen aroma traigo Me mantelamos en el R8 También X3, saben tengo de todo Ella es privado, me miran llegando Dubai es mi casa, saben que aquí andamos Tengo mansiones, hoteles y casas Un tigre en mi cama, el que me está cuidando Me miran riendo, que estoy disfrutando Me sobra el dinero, estoy bien asociado Voy manejando y recuerdo el pasado Antes no tenía, cuando la perreamos Cuando fui pobre, cuando batallamos Mi madre lloraba, hoy como la extraño Hoy me defiendo muy bien, me he cuidado El dinero me sobra, muy bien la pasamos Muy bien la pasamos Una gloja en mano y en las tacomas pasamos Pechera ajustada, lanzagranadas portamos Somos mucha gente que en el negocio empezamos Y si hay problemas como hormigas le llegamos Una vereta que cuida mi espalda Bien bañada en oro, la que escupe balas Siete blindados me cuidan al frente Aquí viene el jefe, que contar los verdes Estoy bien morro, pues ni se imaginan la vida que llevo Una vida de envidias El Junior 7 también se liga Se calen caliente, cuando se medita Me he visto bien, el Junior 7 también brilla Me gusta el estilo, me gusta mi vida Me gusta mi vida Me gusta mi vida